Un gusto, una alegría y una bendición inmensa estar nuevamente junto a ustedes aquí en este su espacio Lecciones de Esperanza, su servidor Gabriel Moreno, orando y esperando que sus vidas estén llenas de bendiciones de Dios Y juntos poder abrir este libro maravilloso, la palabra de Dios, para ser inspirados, para ser animados en medio de cualquier dificultad Sabiendo que hay un Dios que nos ama y que dejó este libro maravilloso para que nunca nos sintamos solos Así que donde quiera que estés, un abrazo grande, gracias por sintonizarnos, gracias no solamente por vernos y escucharnos Sino por compartir este contenido con los familiares y amigos, Dios les guarda y les acompaña Para un tema que estaremos trabajando hoy, tenemos un invitado que será de grande bendición Hablo ustedes del Pastor Mauricio Buitrago, Pastor Buitrago, gracias por la compañía, muy amable por estar con nosotros Gabriel, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en estas lecciones Bueno, el Pastor Mauricio es mucho más conocido que yo, pero si alguien que está por ahí conectado No sabe quién es este rubio con pinta de norteamericano que tenemos aquí El Pastor Mauricio Buitrago es el director de jóvenes aquí en la parte norte de Colombia, en la Unión Colombiana del Norte Y sacó de su tiempo, Pastor gracias por, sé que tiene muchas cosas, llevamos tiempo tratando de poderlo invitar Y bueno, se nos dio la posibilidad Pastor, nuestros muchachos leen la palabra de Dios, ¿sí o no? Con seguridad, claro que sí, no solo rompiendo fronteras que se hacía desde este lugar Sino que también cada semana ellos estudian la Biblia Y hoy hay un tema para jóvenes, para adultos y para todos Así es, hablando de esos jóvenes, hay trabajos de todo tipo, ¿no? Pero hay un trabajo que muchas veces pasa inadvertido Y solamente la gente conoce a la gente que trabaja en esa labor cuando pasa algo triste Cuando hay una desgracia, a diferencia de otros que por ejemplo, alguien que trabaja organizando matrimonios Cuando pasan las cosas bonitas, ahí está, ¿no? Pero hay un trabajo que solamente quien es profesional en esa línea Puede sacar su potencial y demostrar lo que sabe cuando alguien está en problemas O sea, si alguien no tiene problemas, esa persona nunca trabajaría Habla ustedes de los socorristas o los rescatistas, ¿cierto? Cuando hay un desastre natural, un accidente Ahí llegan ellos con toda su capacidad de servicio y profesionalismo Para sacar a alguien de un precipicio, para rescatar a alguien de un vehículo que fue impactado Y las historias de rescate suelen ser muy atractivas, muy llamativas, muy interesantes Porque tienen un montón de elementos, a veces de suspenso, de acción Que suele llamar la atención Y hoy vamos a hablar de cómo Dios nos rescata Porque para ustedes que nos ven, sí, les tengo una buena noticia Dios te ama tanto que bajó del cielo para rescatarte Y a veces como que se nos olvida eso Pensamos que estamos bien, que todo está tranquilo con nosotros Pero la Biblia nos presenta esto De hecho, Pastor Mauricio, ¿qué nos dice la Biblia de nosotros sobre ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué tarea especial hizo el Señor Jesucristo por todos nosotros? Antes de responder eso, Gabriel, viene a mi mente un hecho, un suceso De por allá en 1980, precisamente en mi tierra, en el eje cafetero, en Pereira No sé si ya habías nacido para esa época Sí, ya, ya, tenía un añito Bueno, pero en el medio de las noticias Y no había tanto Facebook ni Instagram, nada de estas noticias Por lo regular todo era por radio Un niño de 17 meses se cayó en un hueco Era un pozo que se había construido para sacar agua En la zona rural allí cerca a Pereira El túnel, este pozo tenía más de 72 metros de profundidad Y ese niño, imagínense, se fue por un hueco más o menos de 35 centímetros Y la historia de los casi tres días que duró el rescate de ese niño Transmitido por radio, unas cuantas fotos quedaron de esa época Más de 40 años atrás para intentar rescatar a Nicolacito Como se le conocía Era algo muy tenaz, muy duro, no existía la tecnología que hoy día se tenía Pero lo tenaz de esto es que ese viernes 31 de octubre de 1980 A las 3 de la tarde se da la noticia a nivel mundial Que Nicolacito había sido rescatado, pero no con vida Fue un rescate muy triste Porque no existían los medios para sostenerlo con vida Era un niño muy pequeñito Era un espacio demasiado angosto Y la noticia tuvo un sinsabor Fue rescatado, pero sin vida El rescate del cual hoy vamos a hablar Y del cual estudiaremos durante toda esta semana Es un rescate, pero un rescate feliz Un rescate que tiene precedentes maravillosos y hacia la eternidad Porque el esfuerzo que se hizo valió la pena Saben que para rescatar a Nicolacito Ese helicópteros Vino gente de México, de Panamá Vino gente de muchos países a tratar de ayudar Y todo lo que sus padres y el gobierno en la época Hizo para tratar de rescatarlo Fueron en vano A las 24 horas de las 72 que pasó allí Metido en ese pozo El niño murió Pero todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo Por salvarnos ha valido la pena Porque todo ese esfuerzo Tiene un componente maravilloso En Efesios capítulo 2 Que estudiaremos durante este momento Se titula Salvos por gracia Y ahí está el componente especial La salvación por la gracia El panorama que nos presenta el apóstol Pablo en esta carta Es un panorama bastante triste Al inicio, ¿cierto? Al principio Porque dice que nos dio vida Cuando estábamos muertos en los delitos y en los pecados Versículo 1 de Efesios 2 Sí, es terrible Estamos muertos La humanidad estaba muerta Y en sus propios pecados La única esperanza que había era De volver a empezar De volver a nacer De resucitar De ser exaltados Pero solamente en Cristo Jesús Porque leemos en estos versículos Que nosotros no podemos hacer nada Absolutamente nada Y solamente por gracia Una iniciativa que viene de parte de Dios Cuando hablamos nosotros de la salvación Pero Dios, versículo 4 Que rico en misericordia Por su gran amor Con el cual nos amó Y concluye el apóstol Pablo Que este es el fundamento del evangelio Somos salvos por la gracia Versículo 8 Porque por gracia Sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Y saben que Él no lo hace en contra de nuestra voluntad El rescate que Dios hace Es con nuestra voluntad Si lo queremos hacer Tal vez hemos visto escenas Por allí en las noticias De una persona Que está queriéndose suicidar Y que está al borde De un precipicio De un puente De un doceavo piso Queriéndose lanzar Y alguien agarrándole Y él intentando tirarse Sabe que Dios no fuerza Nuestra voluntad Él nos invita Y nos llama Por eso la lección de esta semana Es un llamado A permitirle a Dios Ser rescatados Aceptarle Y recibir la salvación Que Dios nos ofrece Me llama la atención Eso que usted menciona Pastor La historia Gracias por compartirla Pero es que es el caso A veces de muchos de nosotros A veces como no hemos tenido Tal vez un accidente grave Pensamos que Que todo está bien Pero usted leyó algo En el versículo Uno dice Que nos dio vida El Señor a nosotros Y uno nos va a decir Pero como si es que yo tengo vida O sea yo respiro Pero no sé si tú has escuchado De pronto a veces A alguien expresarse De la siguiente manera Y decir No es que lo que yo tengo No le puedo llamar vida Hay gente esclavizada Del alcohol De la pornografía Con problemas familiares fuertes Que aunque vive y come Es conocido Casos de personas Pastor hace un tiempo Me tocó ir a predicar A un lugar De gente de mucho dinero Y cuando llegué yo a ese lugar Dije Y Dios porque me trajo por acá Esta gente Está como Teniendo todo lo que yo Añoría de tener Y lo que mucha gente Quisiera tener Que necesidad pueden tener Y a medida que iba Predicando y conociéndolos Me di cuenta Que necesitaban Muchísimo de Dios Había un señor Me decía Mire pastor Estamos en esta casa Aquí vivo yo Con mi esposa Y tres hijos Le decía Pero para mí Esta vida Es muy difícil Llevarla Y yo le decía ¿Por qué? Me decía Porque para mis hijos Yo no soy su papá Yo soy un cajero electrónico Ellos nunca se acercan A abrazar A saludar ¿Papá cómo estás? Solo me textean Por WhatsApp Papá necesito Tanto Papá necesito Y a veces me los encuentro Saliendo a tomar su carro O cuando yo tomo el mío Pero a veces hablo Con más gente de afuera Con los que yo amo Con los que yo quisiera estar Y a veces la vida de muchos Es así ¿no? Y a veces de labios para afuera Nos preguntan ¿Cómo estamos? Bien Pero acá dice Que Cristo nos rescató Estando en nuestros pecados En lo que nos había separado de Dios Cristo vino Y a veces Y a veces estábamos muertos Y no nos habíamos dado cuenta Por lo tanto No pedíamos un rescate Otros lo piden Pero Jesús vino Por los que pedían el rescate Y por los que no Cierto para darnos un aporte Y es que antes de la conversión Gabriel Nosotros estábamos muertos Y estábamos muertos espiritualmente Practicábamos el mal Y eso era nuestro estilo de vida Eso es lo más tenaz Que no sabíamos que estábamos perdidos Y que necesitábamos un rescate Que sencillamente Estábamos de esa manera Y hasta nos sentíamos bien Y muchos se gozan Esa perdición No sienten necesidad Así es Y tal vez para cerrar Esa parte del rescate Una vez hablaba con alguien Que me decía Es que yo soy libre Yo no soy como ustedes Yo si quiero Puedo tomar licor a la hora que yo quiera Si quiero puedo fumar esto Si quiero puedo Yo no necesito que nadie me diga Qué tengo que hacer Ni cómo vivir Y luego me puse a leer algo Y encontré algo Él creía que era libre Pero estaba esclavizado Del licor Porque necesitaba consumir licor Por lo menos tres veces a la semana Para sentirse completo Entonces a veces el enemigo Lleva a la gente A hacerle creer que es libre Pero mentira es que como El que maneja la marioneta Cierto Va manejando los hilos de su vida Y le dice Tú grita que eres libre Grita lo que tú quieras Pero tranquilo que yo voy aquí Y ando a tu vida Entonces Jesucristo vino a rescatarnos A cortar esos hilos Y una verdadera libertad Amén Pastor Efesios 2 menciona algo Hay un grande peligro Que acecha Y en el cual caemos Muchos de nosotros ¿Cuál es ese peligro Que menciona el libro de Efesios Y que nos puede impedir Ser libertados por Jesús? Existen dos tópicos externos Y un tópico interno Los dos tópicos externos Hacen referencia A los engaños De Satanás Pero también Hace referencia A la corriente De este mundo Las costumbres El comportamiento De la sociedad El filósofo Rosó Habla de El hombre nace bueno Y la sociedad lo corrompe Haciendo referencia A que un niño Es inocente Pero a medida que crece La misma sociedad Lo va corrompiendo Y le va llenando De maldad Cosas que uno No se imagina Que un niño de pequeñito Lo va a tener Satanás Hace su trabajo Y bien hecho Y es el príncipe De este mundo Tiene poderes sobrenaturales Y busca de alguna manera Acabarnos Pero sabe Hay un engaño Y podríamos hablar Que es el engaño De nuestros propios deseos Es una fuerza interna El versículo 3 Dice que son Los deseos De nuestra carne Y esos deseos De nuestra carne Son engañosos Porque si nos dejamos Llevar por esos propios deseos Muchos de ellos Nos llevan a la maldad Precisamente ese versículo Nos da un Nos da como un marco De la situación Tan grave En la que estamos Y nos llama Hijos de la ira Wow Es una expresión Bastante dura Un calificativo Bastante fuerte Y es cierto Y es porque nosotros Merecíamos la ira de Dios Al dejarnos llevar Por los deseos De la carne Nosotros merecíamos La ira de Dios Es reiterativo Sobre todo en el Nuevo Testamento Encontrar expresiones Así duras San Mateo Capítulo 3 Versículo 7 Fue en el Bautista Dice Generación de víboras Así llamó A la gente De esa época San Juan 8 44 Habla de que Su padre Es el diablo Entonces Es una condición En este marco Inicial De Efesios Capítulo 2 De que la condición Es terrible Sin embargo En estos primeros Diez versículos Que estudiamos Ahora Hacemos referencia Al pasado Dice Éramos Éramos Y no significa Que la lucha No continúe Seguramente continúa Y por eso hay que Aferrarnos de la mano De Dios Para salir de esa Condición tan terrible En la que estábamos Así es Pastor Y en eso que usted menciona Hay una frase Que le ha hecho daño A mucho al ser humano Y tiene que ver Con lo que usted mencionó De nuestra Dice aquí En otro tiempo Vimos nosotros En otro tiempo Estábamos Andando en los deseos De la carne Hay una frase que dice Haz lo que tu corazón Te dicte Esa es una expresión Cuando la presenta Dice que el corazón Es engañoso Más que todas las cosas Y mucha gente Va dejando seguir por eso No es que Mi corazón Me muestra Que Y luego tienen que Decir wow Me equivoqué con esto Dejamos Dejar guiar Nuestra vida Solamente por la dirección De Dios Y eso es lo que vino A hacer Jesús A darnos libertad Para no seguirnos Golpeando Y sufriendo Por guiarnos Por nuestro parecer Nuestra voluntad Nuestros deseos Exacto Nuestros deseos Y no dejarnos Guiar por él Allí Efesios 2 6 y 7 Pastor Nos habla de Algo que sucedió Con Cristo Se habla de la ascensión Y la exaltación De Jesús ¿Cómo podemos nosotros Porque podemos participar De esa resurrección De esa ascensión ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo podemos nosotros Ser partícipes De esos elementos Tan importantes Que muestra El poder de Jesús? Bueno Hay tres elementos Que tienen que ver Con la redención Pero antes de hablar De esos tres elementos Permíteme hacer referencia Al versículo 4 Dice Pero Dios Después de ver El versículo 1, 2 y 3 De esa terrible condición En la que se estaba Viene uno de los peros Interesantes Que hay en la Biblia Cuando uno habla De un pero Ah Todo el tiempo Exponiéndole peros Pero este pero es bueno Como el otro pero Que hay en Génesis Capítulo 6 Versículo 8 Donde habla De la condición De maldad De la época De Noé Dice Pero Noé Halló gracia Ante los ojos de Dios Entonces igual Cuando aquí el apóstol Pablo le escribe A los Efesios Le dice Mire Ustedes andaban En esta vida Terrible Ustedes andaban En lo peor Dice Pero Dios Aparece allí Veníamos en una racha De descripción Maldad En estos primeros Tres versículos Pero allí aparece La gracia de Dios Para presentarnos Tres elementos Muy importantes Según el versículo 6 Y el versículo 7 Y es interesante Ver como Podemos nosotros Hacernos partícipes De esos triunfos En nuestra propia vida Y esos tres verbos Compuestos Que tienen que ver Con la resurrección La ascensión Y el sentarnos Juntamente con Dios Hacen referencia Al proceso De redención Que Dios Hace a través De nuestra vida Y del cual Nos quiere hacer Partícipes El primero de ellos Tiene que ver Con la resurrección Juntamente Con Cristo El tema De la resurrección Es la contraparte De la muerte De la crucifixión De ese sufrimiento Que Jesús Estaba allá En el Calvario Necesitamos morir Al pecado Para poder nacer De nuevo Y por eso El bautismo Que nosotros Practicamos El bautismo bíblico Habla de un nacimiento Nuevo Pero después de haber Bajado a las aguas Haber sido sepultados Y nacer de nuevo El segundo elemento Es que Dios Nos levantó De la tumba Juntamente con Cristo ¿Cómo es eso? Aquí habla De una regeneración Y es una regeneración No solamente De los tejidos biológicos Es una escapatoria Total Del poder destructor Del pecado Y el tercer elemento Que se menciona Es sentarnos Juntamente Con Cristo En el cielo Y aquí Nosotros Entendemos Para pasar A una vida En abundancia espiritual Y el poder En Cristo Jesús Reinaremos con Él No seremos como Dios Pero reinaremos Con Él Para entender esto mejor Te voy a dar un ejemplo Gabriel Es como si Yo hubiera tenido Un buen amigo En el colegio Y era mi mejor amigo Pero de esas cosas Que pasan en el bachillerato Que uno se promete Cariño eterno Y siempre te voy a recordar Y llora Y se marca las camisetas Cuando sale del colegio Pero Pasan décadas Y uno no vuelve a ser Nada de sus amigos De colegio O no sé si tú recuerdas Algunos Yo tengo un hitos Por allí En mi lista Pero la mayoría no Y ese que era Mi mejor amigo Nunca volví a saber de él Hasta que 30 años después Recibo una llamada Y es ese amigo Ole fulano de tal Y hasta me sé El segundo nombre Que no le gustaba Que lo llamaran así Y sus apellidos Y todo Y me cuenta Que se ganó un premio Y que se ganó Un millón de dólares Que se ganó Una casa Una tremenda mansión Y se ganó Un Ferrari Y yo puedo estar pensando Oye bueno Y este Está refregándome Eso en mi cara Para hacerme saber Que ya ahora es rico Y que Pero sabe Me terminé diciendo Ese premio Tenía una condición Y es que Ese premio Tenía que ser compartido Y el 50% Tenía que ser Para una persona Que no fuera De mi familia Y en ese premio Yo escribí Tu nombre Así es que Tú eres Ganador De la mitad De ese premio Y yo ¿Qué? Ahora Yo si entiendo Que es el compartir El triunfo De Jesús También es mi triunfo Pero solo lo entiendo Cuando entiendo Que realmente Es un triunfo Yo encontré En el estudio De este tópico De Efesios capítulo 2 Que nosotros Debiéramos leer Regularmente Los versículos Y los registros Bíblicos De esos tres Acontecimientos En la vida De Jesús Por ejemplo En San Mateo 28 Y en Lucas 24 Se habla claramente De lo que fue Esa crucifixión Y esa resurrección En San Marcos 16 Y Hechos capítulo 1 Se habla de la ascensión De Jesús Y de como los discípulos Se quedaron sufrientes Pero a la vez Gozosos De tener un consolador Y debemos leer Hechos 2 Y Apocalipsis 4 Para entender Como será El tema De vivir con Jesús Ser redimido Y sentarnos Con Él a su lado Así es Pastor Pues tremendo regalo Que nos hace Jesús No lo merecemos No lo ganamos Pero hoy nos lo comparte Y podemos disfrutar De esos triunfos Del cielo para nosotros Pastor Cerrando ese tópico Que nos dice la Biblia Sobre Usted mencionó ahorita Una palabra Varias veces Gracia ¿Cierto? Y se le menciona Ayer el apóstol Pablo ¿Por qué es tan importante Que entendamos Ese concepto De la gracia En nuestra salvación En nuestra experiencia Con Dios Muy bien Dice el versículo 7 Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Siempre es el plan De Dios Que sus bendiciones Para nosotros Sean como su esencia Y también Es su amor O sea Para siempre Nosotros nunca Nos vamos a graduar De la gracia De hecho De hecho No hay un doctorado En gracia Gabriel Por más que uno quiera Ir a cualquier gran universidad Hacer un doctorado En gracia No, no lo hay Y el plan de Dios No termina Con mi pasado Lleno de gracia Y un presente Bañado Por la misericordia No Eso no lo existe Es un tesoro Que no se termina Es una cuenta Corriente Que tengo Una tarjeta débito De la cual puedo retirar Retirar Y retirar Y nunca se va a acabar La gracia Siempre está allí Y su presencia Es real Y durará Por la eternidad Ese es el concepto De la gracia En el marco De la salvación Pero también En el marco De la condición En la cual nos encontrábamos Antes de ser convertidos Así es Pastor Y como se lo menciona De hecho Efesios 2 8 utiliza algo Que me llama la atención Dice Por gracia soy salvos Por medio de la fe Son no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe El ser humano Muy dado A lograr algo Y sacar pecho Y decir Esto lo hice Con mi esfuerzo Dice Tú eres salvo Por algo que nunca Podrás reclamar Como fruto De tu trabajo De tu esfuerzo Sino por lo que Jesucristo Ha hecho por ti Así que si tú Te has equivocado Y dices que Cuanto es difícil salir Yo te quiero decir Que la gracia Está abierta para ti Puedes colocar Esa situación Esa lucha En las manos de Jesús Y su gracia Será suficiente Para restaurarte Para rescatarte Y para redimirte Y pastor Cerrando ya Este tema ¿Qué papel importante Jugamos nosotros Como creyentes En los planes de Dios Para manifestar Esa gracia A otras personas Pues Gabriel Los últimos versículos El 8 hasta el 10 Menciona El tema De las obras Pero habla De que son obras Para que nadie Se gloríe Y pues se basa En el explicable Amor de Dios Es una obra Divina No humana Y es para que nadie Se gloríe en realidad Nuestras obras No cumplen ningún papel En el desarrollo De nuestra salvación Por el contrario Nos dice Que somos Hechura suya Dice allí el versículo 10 Creados en Cristo Para buenas obras Tenemos una responsabilidad Pero vienen como consecuencia Como resultado De haber aceptado Esa gracia Así es Venimos Nos impacta la gracia Nos transforma Y ahora nos Lleva a eso A hacer una sobra Cierto Que de otra manera Nunca hubiéramos hecho Y algo lindo Es que en esas obras Manifestamos Que Dios está con nosotros Podemos reflejar Que Dios ha hecho Un cambio Así que pastor Gracias por recordarnos Lo grande Que fue el rescate Lo importante De ese rescate De la condición En la que estamos De donde nos ha traído Y no sé si usted Quiere colocar un pensamiento Final para cerrar Este tema tan importante En el versículo 10 Dice que somos Hechura La palabra griega Para Hechura Es Poiema De allí viene La palabra Poema Somos un bello Poema Para el Señor La Biblia de Jerusalén La traduce Como una obra de arte Que bueno Gabriel Que entendamos Que estamos en ese proceso De esa obra de arte Que Dios nos cuida Que Él está construyendo Ese bello poema Que tal vez No está terminado Pero que por su gracia Lograremos nosotros Ser esa obra de arte Que estar allí En el reino de los cielos Reinando con Jesús Por la eternidad Pastor gracias Gracias por ese cierre Tan bonito De recordarnos Que para Dios Somos eso El poema Escrito con la tinta De la sangre de Jesús El amor de Dios Amén Vamos a orar Para cerrar Oremos Buen Dios Gracias por este momento Gracias por traer El Pastor Mauricio A recordarnos Que el sacrificio Más grande Que el rescate Más impresionante Que el cielo ha hecho Lo ha hecho por nosotros Por aquellas personas Que están viendo Y escuchando este contenido Señor Que ellos puedan Darse cuenta Lo valiosos que son Y los valiosos Que son para Dios Dejarse alcanzar Por el lazo bendito Que la gracia Que el cielo Nos da a través De la gracia de Jesús Para que seamos Señor Rescatados De las malas acciones De los pecados A veces en los que Nos encontramos Y creemos que no podemos salir Dale libertad A esas personas Dale paz Dale tranquilidad Y seguridad De una nueva vida En Jesús Bendice al Pastor Mauricio A su esposa A su familia A su salud Su ministerio Y bendice a todos Y bendice a todos Los que nos ven Y nos escuchan Que tu paz Tu amor Y tu salvación Que tu rescate Sea una realidad Para ellos Que ellos se den cuenta Que el rescate Más asombroso Del cielo Lo ha hecho Por ellos también Porque tanto Les ama Dios Nos dejamos En tus manos De amor Y pedimos todo esto Y lo agradecemos En el nombre Bendito de Jesús Amén Amén Dios les bendiga Dios les guarde Les acompaña Nos vemos muy pronto En un nuevo capítulo De lecciones de esperanza